Miren, ayer les pregunté si sabían cuál era el automóvil más rendidor de gasolina en México antes de los 90 y muchos dieron con la respuesta correcta. Así es, me refería al escarabajo, que hoy celebra su Día Internacional y que aquí conocemos como el emblemático Bocho S, que nunca se daba por vencido y que ahora puede valer muchos pesos más. Desde su creación en 1938, su inconfundible silueta maravilló a muchos, además de que era un automóvil fácil de reparar y económico en mantenimiento. Hasta 1978 fue fabricado en Alemania, pero en México, desde 1967, fue el encargado de producirlo para el mundo hasta el 2003, año en que lo descontinuaron, principalmente por regulaciones de seguridad que elevarían los costos. Aún así, fue el auto con más tiempo de producción en la historia y logró vender para la marca más de 21 millones de unidades. Este automóvil, idealmente para cuatro personas, con motor y tracción trasera, vio la luz cuando en Alemania, el entonces canciller Adolfo Hitler, ideó una red de autopistas para unir al país rápidamente, con el único inconveniente de que cuando estuvo listo, las personas no tenían para un auto. Por lo que le pidió a Ferdinand Porsche una unidad estética y aerodinámica que aguantara el maltrato y con un mantenimiento sencillo. El diseño corrió a cargo de Erwin Comenda, jefe de diseño de Porsche, quien luego de 38 prototipos, algunos incluso construidos de madera, consiguió ese modelo típico que prácticamente no tuvo grandes cambios al paso de los años. Luego de ser probado en la Segunda Guerra Mundial, el bocho empezó a ganarse el cariño de los compradores, a pesar de que solo venía en dos versiones, con dos puertas, uno rígido y otro convertible, aunque en 1968 se fabricaron 256 unidades con una caja de cambios semiautomática. En México, a partir de 1961, el entonces Departamento del Distrito Federal lo seleccionó como taxi, lo que por muchos años le dio el sello característico a la ciudad, como lo hacían los emblemáticos taxis en Nueva York o en Londres. Solo que aquí fueron amarillos, verdes y guinda con dorado, todo según los gustos de cada administración. Ha sido uno de los autos que protagonizó películas, pues en 1963 fue seleccionado como el automóvil ideal para la cinta Cupido motorizado, donde interpretó a Herbie u ocho, como le decían los niños. Diseño que incentivó la creatividad de muchos dueños para tunear sus coches de las formas más extrañas y originales posibles. Así que si tienes uno de los 21 millones 529 mil 464 unidades, no solo considerate afortunado de poseer un auto que marcó grandes aspectos de la historia y la sociedad, además tienes una reliquia que vale muchas veces más de lo que dice en la factura original, que entre más antigua va a ser mejor. Y tú, ¿qué historia tienes con el bocho? Paco, ¿te acuerdas de él? ¿Tuviste un bocho? No, no tuve, pero me recuerdo mucho que cuando estaba en la secundaria o en la prepa nos daban clases de mecánica. ¿Y un bocho? Con un bocho. Es que todo el mundo podía realmente arreglar un bocho. Y lo que más me llamó la atención es que un día, si querías ahorrar gasolina, le tapabas con cemento a la mitad del carburador y el coche funcionaba. Era impresionante, impresionante. Sí, recordamos aquí la producción, por ahí de los noventas, quienes estuvimos con un bocho de estudiantes, le echabas 20 pesos y te rendía a veces la semana, era muy rendidor. Sí, sí, la verdad es que impresionante. Y el último que se fabricó aquí en México, que es en donde se hacían, está en el... Bueno, no, creo que ya lo subastaron, ¿no? No, hay dos, uno en el museo y el otro se lo dieron al Papa, al Papa Juan Pablo. Ah, ya, pues bueno, ahí están los últimos bochos. Sí, muy buenas historias. No cuente de esas cosas, señor, que está ahí en la casa, no sea cochino. Sus hijos están despiertos.